Me dice, uy, papacito, dame un besito Yo quedo loquito cuando miro su ojito Soy su favorito, vueltelo delito A la cama me dice que soy su diablito Cuando se llene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Él me trata como el Rolls Royce Se pone lo que cuando le doy Cuando se llene me voy Mami, vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Se pone diablita Pa' no se tocar Mi sueño es tener la desnudada K-Kiley Que yo quiero que me bailes Esta es la peli, no el trailing Bueno humo por buenos aires Un gusto conocerla, sí Qué rico ponerla a ti Baby, yo mataría por ti Me enamoré cuando yo te vi Cuando se llene me voy Como soy yo Castígame Abúsame, abúsame, agárrame el pelo Papi, papi, papi Papi, vamos a hacerlo hoy Papi, vamos a hacerlo hoy Él me trata como el Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Como el Rolls Royce Como el Rolls Royce Con la Gatay Un gusto por Dubai Y a la Estaliz pa' la maiz La, 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 la Cari Yo quiero que me bailes Esta es la peli, no el trailing No, 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 no Abúsame, 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 ab